Otro documento de contabilidad de carácter interno que manejan las empresas es el recibo de caja general Es muy similar al recibo de caja menor, sin embargo este recibo lo utilizamos cuando hacemos ingresos O cuando recibimos dinero en efectivo, mejor dicho, o cuando recibimos pagos en cheque a nuestra empresa En la elaboración, por lo general dirigenciamos tres copias Una que va anexa al comprobante de contabilidad correspondiente Dos, la otra se archiva en el consecutivo de recibos de caja Y la otra se le entrega al cliente, que por lo general es la copia original la que se le entrega al cliente En soporte de que ya nos hizo el pago correspondiente a una obligación que tenía anteriormente con nosotros Y en tercer lugar, por lo general las cuentas que se afectan en un recibo de caja general Es la cuenta bancos y la cuenta de caja en su efecto Obviamente con el cruce correspondiente con alguna otra cuenta Por ejemplo con la cuenta de clientes, si, acreditando la cuenta de clientes O otro tipo de afectación que tenga obviamente una justificación contable plena El recibo de caja general maneja por lo general un formato Así como el que estamos viendo en pantalla en estos momentos En ese recibo especificamos el nombre de la empresa y el NIT Que no son necesariamente obligatorios Un número de consecutivo que efectivamente sí debe respetar un consecutivo Es muy recomendable que tenga un consecutivo Es decir que no vayamos a repetir por ejemplo el recibo de caja número 1 Y esto lo hacemos sobre todo a manera de control A manera de control, porque si por ejemplo tengo 3 recibos de caja número 3 Con fechas diferentes, digamos que podría tener algunos inconvenientes Sin embargo pues todo esto referente a lo que tiene que ver con el control interno en la empresa Adicionalmente vamos a diferenciar una ciudad Que hace referencia a la ciudad en la que recibimos ese pago La fecha en que recibimos ese dinero Ya sea en efectivo o en cheque La persona de quien se recibió ese pago Es decir el cliente que nos pagó la dirección de nuestro cliente El teléfono Podríamos adicionar datos del cliente que sean relevantes para nosotros En cuanto a control interno Y obviamente el concepto que por lo general es Pago o cancelación de factura número tal O abono a tal factura O reintegro de X gasto En fin El valor en letras que es el mismo valor Debería ser el mismo valor que parece que es especificado Pero pues obviamente en letras Efectuamos unos asientos que por lo general no son muy utilizados Pero pues algunas veces escribimos los códigos contables aquí Los débitos y los créditos Que deberán darnos las sumas iguales correspondientes Observaciones que ya son netamente opcionales El banco El banco hacemos referencia al banco de nuestra empresa A que entró ese dinero Por ejemplo algunas empresas tienen Varias cuentas en diferentes bancos Entonces nos sería muy útil tener aquí Especificado a que banco Ingresó ese dinero Y adicionalmente a que número de cuenta En segundo lugar tendríamos Si el pago se realizó en efectivo O si se realizó en cheque Y pues aquí especificaríamos el número de cheque Con que nos hicieron el pago correspondiente Firma y sello Sería la firma y el sello De nuestra empresa No tanto de nuestro cliente Sino de nuestra empresa Porque pues nuestro cliente va a quererse Llevar un recibo de caja Que sirva en algún momento dado Para probar que efectivamente ya nos pagó Y por eso nosotros vamos a firmar Y vamos a sellar En algunos casos En los casos en que se manejen Algunas empresas que manejan el sello Y lo vamos a firmar Y por consiguiente procederemos a hacer La entrega del original a nuestro cliente Soportando el pago que nos desembolsó Hasta aquí este videotutorial Mi nombre es Wimmer Cordoba Espero que os sea útil Y hasta la próxima